Hola amigos y amigas, espero que estén teniendo un día genial. Bienvenidos a la conclusión de la gran pregunta que nos hicimos hace algunos meses. ¿Es Apple realmente ecológico o es pura propaganda y marketing? Comencemos. Antes que nada, si no vieron la parte 1 del video, les recomiendo mucho que le vean. La voy a poner justamente aquí arriba. Así que bueno, para los que no la vieron, pongan pausa en este video y regresan. ¿Ya? ¿Listo? Ok, lo vieron. Genial. Bueno, de todas maneras vamos a hacer un mini resumen de la parte 1 para refrescar la memoria. Básicamente me quería comprar un nuevo teléfono y quería un teléfono que dure, que dure muchos años. Entonces me puse a investigar qué marcas de teléfonos duraban más. Y ¡oh sorpresa! Los iPhones son los teléfonos que más duran. Y aparte me dijeron que son los teléfonos más ecológicos. ¿Por qué? Tienen más de 5 años de actualizaciones y si tu país tiene tiendas oficiales puedes cambiarle la batería hasta 6 años después de que el teléfono haya sido lanzado. Genial. Mientras que la gran mayoría de teléfonos Android, por otra parte, no te duran ni dos años y generalmente pasado uno o dos años ya no puedes cambiarle ni siquiera la batería. Pero al mismo tiempo vimos que Apple hace cosas extremadamente dañinas para el medio ambiente, como evitar que cualquiera, excepto ellos, puedan reparar sus teléfonos o sus computadoras, generando una cantidad de basura tecnológica absurda. Y ni qué decir con cosas aún peores como los cargadores y los audífonos. Y justamente aquí comienza la segunda parte de la investigación. Recuerden que exactamente hace 4 años Apple decidió quitar el puerto de audífonos de sus teléfonos, al mismo tiempo que casualmente lanzaba sus famosos AirPods. Pues adivinen qué. Los audífonos normales se vendían masivamente desde 1979 y llegaron a su punto de ventas máximas en el 2017 con un total de 368 millones de audífonos vendidos en ese año. Los audífonos normales, es decir, los que tenían cables, tenían una vida aproximadamente de entre 1 a 2 años para los modelos más baratos y entre 5 a 10 años para los modelos más caros, como los Skullcandy, los Beats, los Sony de más de 50 dólares, los JBL, entre otros más. Y se cree que existen más de 2 mil millones de audífonos activos en el mundo, justo antes de que Apple mate el puerto de audífonos. Lastimosamente, la industria de la tecnología son básicamente un montón de borregos que solo imitan lo que hace Apple, así que para el año 2020 el 90% de los teléfonos que se venden ya no tienen puerto de audífonos. Haciendo que más de 2 mil millones de audífonos en el mundo se queden básicamente obsoletos o inútiles para la gran mayoría de personas que los utilizaban en sus teléfonos. ¿Y qué significa esto? Simple. La fabricación y la movilización de cada juego de audífonos en general. Generaba un promedio de 4 kilogramos de emisiones de CO2. Esto significa 8 mil millones de kilos de emisiones de CO2. O, en otras palabras, la cuarta parte de las emisiones de CO2 durante el año 2020. Casi nada, ¿no es cierto? Pues, en efecto, eso es casi nada en comparación con lo que viene después. Apple, y por consiguiente todas las demás empresas de tecnología, decidieron lanzar sus audífonos inalámbricos, que según la empresa iFixit, son básicamente imposibles de reparar o reciclar debido a que son tan pequeños y por dentro solo tienen pega, no tienen ningún tipo de tornillos. Pero, ¿cuál es el problema Apple Hader? Pues, el problema es que los audífonos inalámbricos promedio generan 8 kilogramos de emisiones de CO2. Pero, contrario a los que sí tenían cables, estos nuevos audífonos tienen baterías. Tienen baterías muy pequeñas, que en un promedio de un año y medio van a ser posiblemente completamente inútiles. Y como ya vimos, simplemente no se pueden reparar de ninguna forma posible. Aunque, como siempre, Apple City ofrece cambiarles la batería por un mínimo costo de 55 dólares por audífono. Mientras que un par nuevo de audífonos te cuesta 130 dólares. Pero, ¿cuál es su maldito problema? Apple creó una nueva categoría de producto, que son los mini audífonos inalámbricos. Una de las peores pesadillas ambientales de toda la historia. Productos diseñados para fallar en menos de dos años, casi imposibles de reparar. E incluso, si consigues cómo repararlos, el precio es tan absurdamente alto que te sale mejor comprar nuevos. La huella de carbono de este segmento de producto aún no es visible del todo. Pero, se cree que a finales del 2021 vamos a ver sus primeros efectos. Como por ejemplo, la mayor subida de emisiones de CO2 desde 1960. Y sí, todo esto es hecho por una empresa que hace mucho énfasis en ser muy ecológicos. Hipocresía total. Sin embargo, esto no es realmente culpa de Apple. Es culpa de nosotros. No, si nosotros no hubiéramos aceptado o hubiéramos exigido de alguna manera que no quiten el puerto de audífonos, pues aún tendríamos puerto de audífonos. Y si no cambiáramos cada dos años de teléfono y computadora, como la persona promedio hace según esta investigación, el planeta estuviese menos contaminado. Desde el año 2000, el planeta ha recibido el máximo impacto ambiental de la historia. Y esto se debe principalmente a la actividad de la minería. ¿Y por qué se ha incrementado tanto la actividad de la minería? Pues bueno, porque todos los productos tecnológicos necesitan minerales que se extraen de la Tierra. Y la tecnología viene a ser el mayor contaminante de la historia, pero al mismo tiempo no podemos vivir sin tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues algo, nada. Eso es para otro video. El momento actual. Hemos llegado a una conclusión para la investigación. Apple no es una empresa ecológica. Al contrario, es una pesadilla ambiental. Es posiblemente la peor empresa ecológica de la historia. Apple normalizó el desperdicio de recursos, que ha generalizado a sí mismo una cultura de, si ya no funciona perfecto, pues bótalo a la osura y compra otro. Apple va a pasar a la historia por ser uno de los mayores agentes de cambio climático de todos los tiempos. Una de las peores pesadillas para el planeta. Así que, al final tomé una decisión más coherente. Voy a quedarme con mi teléfono actual un año más, por lo menos. Y, sobre todo, nunca voy a comprar un producto de la manzana. Y, si es que a ti también te importa en algo el planeta, pues deberías pensar en hacerlo. Apple es, en verdad, una pesadilla medioambiental. Así que, amigos, este fue un video un poco más negativo de lo general. Generalmente hacemos videos más alegres que este. Pero, tenía que hacer esta conclusión. Porque, en verdad, todo lo que he investigado me abrió muchísimo los ojos. Pues, me gusta mucho la tecnología. Sí, pero, en verdad, la tecnología es el mayor contaminante del planeta. Así que, si quieres ver, generalmente, videos un poco más alegres, como el que está por aquí, suscríbete, dale like y déjame un comentario qué te ha parecido esta conclusión. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!